Llevo muchos años con mi tronquita, pues la quiero y la cuidaré. Me dice mi chica, yo esta viejita, no por contra otra te ayudaré. Llevo muchos años con mi tronquita, pues la quiero y la cuidaré. Me dice mi chica, yo esta viejita, no por contra otra te ayudaré. Le digo no, 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 me saco de pobre y me ayudo. Le digo no, 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 a lo muy parejo y nunca duró. Le digo no, 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 me saco de pobre y me ayudo. Le digo no, 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 a lo muy parejo y nunca duró. Le digo no, 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 me saco de pobre y me ayudo. Le digo no, 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 no. Si tu buena chica ya calladita nunca dice nada, si es mi chiquita, por eso no, 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 a mi troquita la engrasaré, por eso no, 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 con ella siempre me quedaré, por eso no, 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 a mi troquita la engrasaré, por eso no, 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 con ella siempre me quedaré, por eso no, no, no. No, 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 a mi troquita la cuidaré, por eso no, 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 con ella siempre me quedaré, no, la entere.